Amor, ¿por qué me trajiste aquí? Naomi Jan y su banda Se cerró el celón, nuestra última escena Nuestro mal actor, yo protagonista de tu cruel novela En medio del mar, así me has dejado Cubierta de llanto y el dolor es tanto, quisiera morir No sé qué duele más, el no haber luchado por nuestro amor O verte partir Quisiera morirme, dormida en tus brazos Amar de una vez y otra vez, olvidar que otra vez ya has marchado Quisiera morirme, en tu mar de hielo Quemarme en tus brazos por última vez y olvidar que te quiero Nuestro amor llegó a su final Adiós, se cerró el celón En medio del mar, así me has dejado Cubierta de llanto y el dolor es tanto, quisiera morir No sé qué duele más, el no haber luchado por nuestro amor O verte partir Quisiera morirme, dormida en tus brazos Amar de una vez y otra vez, olvidar que otra vez ya has marchado Quisiera morirme, en tu mar de hielo Quemarme en tus brazos por última vez y olvidar que otra vez ya has marchado De tu punto y letra, Toñito Soto, Naomi Jan y su banda ¡Gracias! Quisiera morirme en tu mar de hielo, Quemarme en tus brazos por última vez y olvidar que te quiero Naomi Jan y su banda Se cerró el reloj, Nuestra última escena No es que un mal actor, Yo protagonista de tu cruel novela En medio del mar, Así me has dejado Cubierta de llanto y el dolor es tanto, Quisiera morir No sé que duele más, El no haber luchado por nuestro amor O verte partir Quisiera morirme